Hablamos hace un ratito nomás de este caso de violencia de género en la Universidad Nacional del Sur, donde un grupo de trabajadoras de esta casa de estudios, agrupadas en el colectivo de mujeres, están reclamando una sanción para un docente que tiene varias acusaciones por violencia de género, algunas formales por parte de docentes, pero también se ha sabido que hay otras acusaciones por parte de estudiantes. Sobre el tema vamos a estar conversando ahora con Laura Iriarte, ella es integrante de este colectivo de mujeres de la UNS y también es la vicedecana del Departamento de Ciencias de la Educación, donde este docente desempeña su actividad profesional, lo mismo que en el Departamento de Humanidades. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Juan Iguarino te saluda desde Laura en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Iguarino. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por esta comunicación. Laura, ¿son siete las denuncias que tiene formalmente esta persona? Sí, son lo que ha trascendido a través de las mismas colegas que son las denunciantes, porque en mi caso no he tenido acceso a todo el proceso, digamos, del protocolo de violencia de género, ni tampoco el sumario administrativo, que en este momento se encuentra finalizándose y tratándose la sanción o no en el Consejo Superior Universitario. Son siete las denunciantes, seis de ellas con nombre y apellido y una de ellas anónima. Ajá. Sí, son bastantes casos, digamos. Sí, entendemos que son bastantes casos, especialmente porque todas ellas son profesoras y como vos decías en la presentación, sabemos, obviamente, de pasillos, que hay denuncias de estudiantes o en su momento hubo denuncias, digamos, a puertas cerradas de estudiantes que comentaron la misma situación que habían vivenciado con este profesor, pero que no llegaron a ser denuncias formales por, obviamente, cuestiones que hacen que los estudiantes piensan que van a perder la materia, que van a perder la carrera, que van a tener que abandonar, ¿no? Todas estas situaciones que te hacen vivir la violencia. Y este hombre, si es que se lo puede llamar así, ¿en este momento está al frente de una clase? No, no, no. No se encuentra actualmente trabajando, se encuentra en licencia. Ya hace bastante esta deslicencia. ¿Esto a raíz de esta situación? No necesariamente. Tuvo licencia por estudios y también ahora actualmente licencia por enfermedad de largo tratamiento. Nosotros desconocemos las causas, ¿no? Pero sí sabemos que está de licencia. Bien. Y estas denuncias que decimos que formalmente son siete, pero hay tantísimos casos, ¿más o menos en qué periodo de tiempo se vienen radicando? Digo, esto como para dimensionar, ¿no? Entiendo que estés conociendo algo del caso y también habiendo recibido algunos comentarios sobre este sujeto, entiendo que es un problema de larga data, ¿verdad? Sí, del año 2016 son las primeras denuncias, las primeras docentes que denunciaron por allí en el Departamento de Humanidades, primero, digamos, al interior de la gestión del Departamento, porque en ese momento no teníamos protocolo de violencia de género en nuestra universidad, que eso es un paso gigante, porque permitió que en 2019 se activara este protocolo por otra denuncia de otra docente. Y bueno, así después se fueron sumando y por conectividad, como nos explicaban distintos abogados, por conectividad de los casos se llega a un dictamen de la Comisión de Intervención del Protocolo de Violencia de Género que hizo que el rector de la universidad solicitara un sumario administrativo, que es el que está llegando a su fin. Por eso nosotras en este momento hacemos visible esta lucha. No es que nosotros vamos en contra o avasallamos de techos ni del profesor ni de nadie. Nosotros lo que estamos pidiendo es justicia justamente en función de las cuentas que esté dando, todo este proceso que tan seriamente entendemos se ha llevado adelante. Bien, decías que en 2019 comenzó este sumario. ¿Cómo? El sumario comenzó en 2019 con la aplicación del protocolo de género. Sí, yo ahora en este momento no sé decirte si creo que en 2020 se inició el sumario. Ajá, bien. Primeramente se activó el protocolo por todas las denuncias recolectadas y el dictamen que surge de la comisión que se ocupó, del comité que se ocupó de intervenir en este caso. La veracidad, digamos, de los hechos relatados por las colegas hicieron que el rector tomara la decisión de iniciar el sumario administrativo. Y el sumario administrativo, para quienes somos externos a la universidad o no lo tenemos en claro, ¿en qué consiste y qué resolución puede llegar a tener cuando concluye este proceso? Bueno, yo en ese caso estoy en la misma que vos porque no estoy integrando actualmente el Consejo Superior Universitario. El sumario administrativo implica toda una investigación, ¿sí? Este, a cargo de quienes están al frente de estas actividades dentro de la misma universidad y eso hace, digamos, que se llegue a un dictamen que el Consejo Superior ahora tiene que decidir la sanción, ¿no? Este, que bueno, desconocemos cuál va a estar la decisión, pero esa sanción puede ir desde algunos días, ¿no? De castigo, podríamos decir, algunos días de descuento como al cese de su actividad. Entendemos que ahí hay un abanico enorme y lo que nosotras queremos es que la sanción a la que se llegue sea acorde con el resultado que ha dado tanto el protocolo de violencia de género, que las denunciantes por supuesto lo conocen, como también el sumario administrativo. Y, digamos, la aparición de este comunicado que ustedes han publicado hace tan solo unos pocos días, ¿tiene que ver con algún pensamiento que puedan tener ustedes de que quizá no se van a aplicar las sanciones pertinentes? No, no creemos en eso, confiamos, hemos sido escuchadas por las comisiones que se ocupan de tratar este tema. Ahora, nosotros entendemos, digamos, que un colectivo de lucha de mujeres no solamente visibiliza lo que nosotras estamos pasando, lo que las colegas, especialmente las denunciantes, han pasado y están pasando, porque te puedo decir, digamos, en carne propia cómo vivo lo que las compañeras revuelven, ¿no? Cada vez que este tema sale a la luz o cada vez que piensan que este señor puede volver a trabajar en los mismos ámbitos laborales o que incluso se los pueden cruzar en la calle. Entonces, no solamente lo visibilizamos, queremos mostrar, queremos que la sociedad de Valle Blanca pueda también estar en conocimiento de que este tema se está tratando en la universidad, que la universidad suele ser reflejo, ¿no? De la sociedad también, y que muchas veces poder visibilizar al interior de una institución hace que se visibilice en otras, ¿no? En otros lugares. Y insistimos con esto, ¿no? Somos muy respetuosas de la institucionalidad. Sabemos que hace muy poquito el dictamen llegó a su fin, el dictamen, no, perdón, el sumario llegó a su fin, y están tratando las condiciones pertinentes, cuál va a ser el dictamen al que van a llegar. Entonces, bueno, será la semana que viene, será la que sigue, será la próxima, pero esto está llegando a su fin. Entonces, nosotras queremos estar expectantes para ver cómo se resuelve, ¿no? Qué resultado se obtiene, cuál fue el resultado del sumario, y nos parece interesante compartirlo con la comunidad. Se nos han sumado muchísimas adhesiones, te diría que tenemos más de 50 adhesiones de distintas organizaciones universitarias, educativas, asociaciones de distinto tipo, no, gubernamentales también, individuales, ¿no? Porque a veces hay algunas adhesiones que vienen de referentes importantes para nosotros en el ámbito de la educación, que también lo vamos a compartir por las redes, también lo vamos a compartir al Consejo Superior Universitario. Queremos que conozcan, digamos, toda esta visibilización que queremos hacer para que tomen conciencia de la importancia de este momento. Es la primera vez que sucede, eso es lo que yo entiendo. Llegar, no la primera vez que sucede violencia de género dentro del ámbito laboral y universitario, pero sí las condiciones están dadas por los marcos legales, locales, nacionales, internacionales, para que estas conductas empiecen a ser castigadas, ¿eh? Más allá de que también vuelven a circular esos discursos. ¿Será para tanto? Ay, pero ¿qué tipo de violencia? ¿Violencia física llegó a pegarle? Claro, claro, porque no toda la violencia llega a ser física, igual conociéndolo a esta persona y también algunos de los relatos de las entrevistas que han dado, él juega al borde de la violencia física. Exactamente, exactamente, al borde de la violencia física, que no es, que, a ver, cuando se termina manifestando en el cuerpo con enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, termina siendo violencia física, ¿no? Pero claro, sí, 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 claro. Yo no soy experta en el tema, tampoco quiero meter la pata con esas cosas, pero tratando el tema de las compañeras, por momento me encuentro dándome cuenta y compartiendo con algunos colegas varones que también se dan cuenta de cuántas veces somos incluso testigos de situaciones de violencia de género, especialmente en el ámbito laboral, y como está tan naturalizado, ¿no? Que los hombres son los que toman las decisiones, que los hombres son los que manejan las decisiones políticas más importantes, que los varones son los que manejan los gremios, que los varones son los que, ¿no? Entonces, terminamos siendo en los discursos como quedamos, en el mejor de los casos, como títeres, ¿no? De estas actitudes machistas que en casos son muy exacerbadas, y bueno, se terminan manifestando, ¿no? Así es. Con esto no quiero decir que todo sea violento, tampoco me quiero ir a ese extremo y somos muy cuidadosas de eso, ¿no? Por eso también respetamos el proceso que se ha llevado adelante. Obviamente que entendemos que si se llevó un sumario administrativo es porque la veracidad de los hechos relatados por las denunciantes son muy serios, ¿no? Sí, 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 aparte estamos hablando de siete denuncias, no de una o dos. No, y no hay tantos sumarios por violencia de género en la Universidad de Sur, ¿no? Claro, claro. Escuchándote, había dos cuestiones que me venían a la mente y me gustaría conversarlas con vos, Laura, en estos minutos que nos quedan. Una es, por ejemplo, esto que dicen ustedes, qué importancia la de visibilizar que también hay violencia de género dentro de la universidad, porque mucha gente por ahí asocia este tipo de comportamientos con la clase social o la educación, ¿no? Digamos, gente de clase media, clase alta, también ejerce violencia de género, y una persona que es licenciado, ingeniero, doctor, también puede ejercer violencia de género. Sí, por supuesto. Obviamente, como te digo, no son los casos más comunes, este es el único caso que conozco, siempre me ha tocado trabajar con colegas hombres muy respetuosos en distintos ámbitos dentro de la Universidad del Sur y también en ámbitos de la educación superior de la provincia de Buenos Aires. No es lo habitual encontrarse con esas actitudes, por el contrario, ¿no? Gente muy seria, respetuosa, trabajadora, generosa con el conocimiento. Pero sí, te digo, hay estas actitudes naturalizadas que a veces los mismos hombres inconscientemente las repiten porque se han formado en esos contextos. Y bueno, cuando uno puede trabajar esas cuestiones, empieza a haber otros vínculos, ¿no? Quiero decir que hay muchos varones que han empezado a darse cuenta de actitudes que a lo mejor tenían hace 10 años atrás y que ahora no las tienen, ¿no? Porque ha cambiado la sociedad. Pero bueno, hay otras situaciones en las que no, que son las menos, como este caso, pero los ámbitos educativos son reflejos de lo que pasa en la sociedad. Tanto para pensar aquello que se reproduce adentro de la institución como la institución también lo genera. Por eso nosotros queremos que este tipo de procesos se conozcan, ¿no? Es más allá del resultado, porque es parte de la construcción de nuestra cultura y de nuestra vivencia ciudadana cotidiana. Y te quería preguntar también, digamos, este hecho y ahora con esta visibilización hacia afuera de la universidad que ha tenido este caso de violencia de género, ¿cuál ha sido la respuesta de docentes hombres, ¿no? De sus pares. Ha habido una actitud de cubrirlo, de decir, bueno, no era para tanto, cosas así, o hay una defensa de los derechos de las mujeres vulnerables, vulneradas. No, hay una actitud de escucha, en principio, de empatía, de solidaridad, en forma general. Como yo te decía, a veces puede estar la pregunta, esta pregunta un tanto por ahí inocente o un tanto insidiosa, depende de quién venga, sobre a ver cuáles eran esos hechos tan graves que llevaron a esto, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay un proceso institucional de por medio, como ha sido toda la actuación del protocolo de violencia de género y el sumario administrativo, ya la cosa cambia, ¿sí? Yo te puedo decir que si vos le preguntás a las compañeras que denunciaron en 2016, el relato este que te estarían haciendo debe ser otro, ¿no? Porque incluso hasta de las colegas mujeres podía estar la duda, che, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Para tanto? ¿Qué te dijo? ¿Cómo te lo dijo? ¿No te habrá parecido a vos? ¿Sí? Porque no digo que solo sea del ámbito de los varones, sino también de las mujeres, que también tenemos internalizadas formas de comunicarnos y de vincularnos que permiten esa violencia, ¿no? Entonces, yo te diría que nos sentimos muy escuchadas, nos sentimos acompañadas. No es fácil, ¿no? Esto de salir a los medios, no somos todas las que, porque sabemos el grado de exposición que tiene. En mi caso, como autoridad dentro del departamento, yo estoy hablando acá como persona, como Laura Yvierte, que soy profesora y que me empatizo con las compañeras que conozco más de cerca el caso, que me animo, entre comillitas, a exponerme, porque me parece que es así, ¿no? Que llega un momento donde nosotros tenemos que posicionarnos y en lugar de dudar sobre la denuncia de las compañeras, ¿no? Uno puede estar seguro de que, bueno, algo pasa. Si docentes de la trayectoria que están haciendo estas denuncias, porque vos, Juanis, no sabés quiénes son, pero yo las conozco a todas, si las compañeras tienen una trayectoria de trabajo impecable, una seriedad enorme en su trabajo y, bueno, en sus vidas personales, bueno, cada cual, pero incluso en sus vidas personales. Las estudiantes, los estudiantes acompañan, en el caso de que algunos saben o no saben, cuando se enteran no lo pueden creer, cualquiera de estas colegas que yo estoy diciendo jamás harían una denuncia intencionalmente para perjudicar a un colega. O sea, eso es un detalle que a mí como colega, aunque no fuera mujer, me hace acompañarlas. Y yo creo que muchos hombres que escuché expresamente en estos días se dan cuenta de eso. Cuando ven la cara a alguna de las denunciantes, están hablando en los ámbitos internos de la universidad y están diciendo, yo soy una de las denunciantes. Se asombran terriblemente, ¿no? Por esto que yo te digo, la trayectoria, pero las que se animan a hablar, que tienen esa trayectoria y todo lo demás, es porque ya tienen un recorrido hecho. Las colegas que están en inferioridad, que tienen categoría de ayudante, que son mucho más jóvenes, ¿no? Que están en una situación de mucho más debilidad, bueno, no se animan a hablar. Claro. Laura, en los minutitos que quedan, me gustaría preguntarte. Vos hoy decías, es la primera vez que pasa esto y rápidamente te corregía. No la violencia de género, sino que se visibilice con tanta fuerza para afuera. Hace unas pocas semanas hubo otro caso con una trabajadora no docente del área de cultura, si no me equivoco. Te quería preguntar, y esto desde una percepción tuya personal, como miembro o miembra de la comunidad académica, también como autoridad del Departamento de Educación, ¿qué tanta violencia de género se vive puertas adentro de la universidad? Sabiendo, ¿no?, que es algo que existe en toda la sociedad, pero uno por ahí puede decir, no, en la universidad hay menos, hay más, hay más de lo que uno esperaría, hay menos de lo que uno esperaría. ¿Qué valoración darías en ese sentido? No, yo como te decía, a mí me ha tocado trabajar en el ámbito del Departamento de Humanidades y de Ciencias de la Educación, donde tampoco no son lugares donde abundan los hombres, ¿no? Ese es un dato, no me da... Claro. Somos muchas las mujeres que estamos, pero sin embargo los puestos de poder, los puestos más altos, están ocupados por hombres en la mayoría de los casos. No he vivenciado, hay casos, son muchos o pocos, es muy relativo, ¿no?, y no me parece trabajarlo desde allí. Yo lo que digo que la importancia de tener un protocolo de violencia de género hace que nosotros podamos, como en el caso como autoridad, o también cuando he estado dirigiendo algún área, o incluso como profesor a cargo de cátedras, uno pueda indicarle tanto a los docentes colegas como a los estudiantes y acompañarlos en ese camino, ¿no? Bueno, las denuncias se pueden hacer en este ámbito y llegan a buen puerto en el sentido de que hay todo un proceso, ¿no? Eso antes no existía y ahora existe, y si existe un protocolo de violencia de género es evidentemente porque hay casos, ¿no? No son tantos los que yo te puedo relatar, ya te digo yo, específicamente un caso para denuncia y para... Es este. Después sí hay casos en los que vos podés decir, bueno, ese es un comentario machirulo o esa es una... Y que lo podés trabajar con el compañero y hasta podés llegar a mejorar ese vínculo, esa situación, que todas esas cosas se intentaron con este colega, ¿eh? Ojo, eso también es interesante decir. Claro, hubo un intento de mediar antes de llegar a la denuncia formal. Por supuesto, por supuesto. Todo tipo de mecanismos de acercamiento posibles porque somos gente que nos dedicamos a educación, así que evidentemente tenemos que ir siempre por ese camino. Sí, así es. A mí lo que me parece muy, muy importante es tener los medios, tener los canales por donde visibilizar y canalizar las denuncias que seguramente serán muchas más de las que yo veo como profesora, ¿no? Tal vez si empezás a preguntarle a las estudiantes encontrarías otras respuestas y también en otros departamentos también. Seguramente, seguramente, así sea. Bueno, Laura, muchísimas gracias por esta comunicación. Las apoyamos desde acá, desde Radio Nacional y estamos a disposición para seguir comentando estas situaciones, debatiéndolas y darles expresión a este colectivo de mujeres que han formado. Bueno, muchísimas gracias, Juani, por contactarnos y por visibilizar esta lucha. A disposición, esperamos poder seguir comunicándonos, especialmente que prontamente tengamos un dictamen y que, bueno, podamos festejar que hay justicia, ¿no? Y en ese sentido, la justicia, tanto para un lado como para el otro, ¿verdad? Así es, así es. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a vos. Un fuerte abrazo. Era Laura Iriarte, vicedecana del Departamento de Ciencias de la Educación y también integrante del colectivo de mujeres de la UNS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!